Vemos con nosotros a Alcides Escobar, Alcides, una gran victoria, el título que tanto esperaron el año pasado se le fue en la mano, este año lo lograron, cuéntanos. Contento, imagínate, esperando este momento, gracias a Dios se nos dio la oportunidad. Le hicieron una carrera en el primer inning y después estuvieron dominados en el sexto, Volke hizo un gran trabajo y en el sexto hicieron otra carrera, llegaron al noveno con dos abajo, sin embargo pudieron recuperarse como lo hicieron toda la temporada. Este equipo nunca se va a quedar tranquilo hasta que saquen el A-27 porque el juego no se acaba, todavía tenemos chances, en el último inning empatamos el juego, vinimos de atrás y después en el inning 12, 13 hicimos 5 carreras más y mira, para ganar el juego fue suficiente. Esa primera carrera, ese hit que da Homer que salga corriendo y anota en carrera, esa carrera que le da la ventaja. Ahí todo el mundo de verdad que contento, gritando, saltando todo, porque necesitamos solamente una carrera porque siempre creemos en el mejor pinche que tenemos que es Wade Davis. Y después viene tu doble que te pone en el libro de récords. Contento por esa hazaña que logré y mira, está en un libro con Derek Jeter en cualquier tipo de récords, es increíble. ¿Qué significa el triunfo para César Cobar y qué significa para la ciudad? Lo más bonito que me ha pasado en mi carrera hasta ahora, quedar campeón mundial, no todo el mundo tiene la oportunidad de quedar. Ok, mucha suerte y éxito.